y no se den golpe en la nuca ni le espalda, ni golpe bajo ¡Gracias! Bueno, vamos para el combate estelar, ya sonó la campana, Brian Pérez, de la República Dominicana de Guardia Azurda, contra Ronald González, pelea pactada, ocho asaltos, el peso semi-pesado, 275 libros. Con pantalones tan negros está el dominicano Brian Pérez. ¡Ahí! Golpe fuerte que lanzó el venezolano por poco, se encarza el rostro del dominicano. Brian Pérez, de la guardia. Izquierda levemente de parte del dominicano. ¡Bien! ¡Ey! Y ahí se fue el dominicano, entrando de frente. Se fue a la luna, eh, venezolano. El conteo de protección de parte del referido, Star Peña, eh. Bueno, bien efectivo, Brian Pérez. Vamos a ver si le da tiempo. Falta un minuto, 45 segundos. Golpe se produjo cuando el venezolano venía entrando. Golpe de encuentro, un golpe muy peligroso. Pensé que no se iba a levantar, pero sí. Este venezolano, Ronald González, ha estado otras veces aquí, enfrentando a Lenín Castillo, al ex campeón mundial, Félix Valera. Y aquí lo vemos ante el prometedor Brian Pérez, que tenía un tiempo que no salía, ¿no? Al cuadrilátero, pero... No tiene en buena forma. Este peleador, Villado Artiano. Ya, peleado con... También peleó contra el... Cubano, dedicado en el país, en el país. Ah, sí, en el lugar del juego, ¿no? Brian Pérez, mira, luce una buena conductura física, se ve que está trabajado. Este muchacho, qué bueno, un cambio enorme que dio en su vida. Brian Pérez, un ejemplo de superación. Bueno, creo que ahora no se para, Franco. 14 segundos, definitivamente se acabó aquí la pelea. Está privado, como se dice. Así que Brian Pérez, pues, consigue una victoria. Ante el venezolano Ronald González, todavía permanece en la lona. Bueno, faltaban apenas 14 segundos para terminar el asalto. Cuando llegó la derecha a pleno estómago de Pérez. Sí, señor. Así es que victoria para... El que gana es el que goza. La alegría en la esquina de... Brian Pérez. Guau, todo el mundo se ha subido al ring. Bueno, vamos a esperar entonces que... Se produzca la decisión oficial. Victoria convincente para Brian Pérez. Dos caídas. Bien clara, bien contundente. Sobre el venezolano Ronald González. Así, caballeros, nuestro veredicto final. Esta pelea estelar termina por la vía del nocao del minuto 2.50 del primer asalto. Con el amor, Brian Pérez.